Nueva, de hecho no se ve nueva, no lo pasa que es verdad que no es reciente. Así que es verdad que la última vez que estuvo en la selección aquí fui partícipe, jugué el partido contra Rumanía, perdimos 0-1 y desde entonces no se ha tenido la posibilidad de volver a Cádiz y yo creo que ahora es un buen momento para intentar cambiar ese resultado. Y eso es importante, porque al fin y al cabo, aunque venga la selección española, siempre que el ambiente en general sea bueno dentro de la ciudad, ahora con un Cádiz ahí en primera posición, para subir a primera división es importante porque al final es en el ambiente y la selección siempre demanda un ambiente importante, aunque sea un partido ante Malta, pero sí que es verdad que bueno que esté la selección aquí es bueno. Las sensaciones son magníficas, el Cádiz ahora mismo es un equipo súper fiable, difícil de ganar, ahora todos somos optimistas y ambiciosos a la vez y pensamos en que el ascenso por la vía directa es mucho mejor, pero sin embargo incluso vía promoción sería un equipo muy difícil de batir en dos eliminatorios, sin embargo aprovechar todavía esta ventaja que se tiene sería importante porque esa ventaja que te dan los resultados y tal como se vea el equipo, espero que el año que viene pueda estar en primera división.